No me digas que se canceló. Ya se me habían antojado las alitas. ¿Y ahora dónde lo hacemos? Si quieres, hazlo en la casa. Disfruta al máximo tu hogar con las mejores marcas y tecnología que hacen tu vida más sencilla. En tienda y en línea, con Electra, tu familia vive mejor. ¡Gracias!